¡Hí, hí! ¡Pobre corazón entristecido! ¡Ya no puedo más! ¡Hí, hí! ¡Venga la alegría! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hí, hí! ¡Prepárate las ovejitas al corral! ¡Bailadito, bailadito! ¡Moveráse, bonita! ¡Ahora me voy despidiendo! ¡Con el zoom hito de la vida! ¡Ve a tocar baratito, compañero! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ve a tocar baratito, compañero! ¡Ay! ¡Aquí, hí! ¡Aquí, hí! ¡Y ahora me despido, lunguita! Y con el chungo también. Y con el chungo también. Y con el chungo también.